Gracias Habla con él, habla con él Sí señor, te amo Tomas de oro, mi nombre Mi nombre está escrito en el libro de Dios Tomas de oro, mi nombre Mi nombre está escrito en el libro de Dios Pero hay una mansión Hay un palacio donde ruega Jesús mi salvador Pero hay... Una mansión y un palacio donde ruega Jesús mi salvador Gracias Padre por este privilegio santo Tócalo, tócalo señor, ahora, ahora Escamar, 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 escamar Es una mansión y un palacio con él Con tu pastor, mi nombre está escrito en el libro de Dios Con tu pastor, mi nombre está escrito en el libro de Dios Pero hay una mansión, hay un palacio donde llora Jesús mi salvador Pero hay una mansión, hay donde llora Jesús mi salvador Marte Oxomar, Marte Amiquilax, Marte Problema, Paideola, No, Solo Agosto, Alegría y Paz Aleluya Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias